Bienvenidas, bienvenidos a este taller denominado Ciencia, Tecnología e Innovación desde las Ciencias Sociales, organizado por el Comité ProMujer en Ciencia, Tecnología e Innovación del CONCITEC. Para las palabras de bienvenida voy a invitar a Josefina Takahashi, ella es la presidenta del Comité ProMujer, es doctora en Ciencias Biológicas y también miembro del Consejo Directivo del CONCITEC. Bienvenida Josefina. Muy buenos días a todas y todos los que nos acompañan en la Semana Nacional de la Innovación. En nombre del Comité ProMujer en Ciencia, Tecnología e Innovación del CONCITEC les doy nuestra más cordial bienvenida a los talleres que hemos organizado con el apoyo de nuestros aliados estratégicos con el objetivo de brindarles información y alternativas tecnológicas relevantes y actualizadas para contribuir con el importante rol de las mujeres profesionales peruanas en el desarrollo del presente y el futuro del país. Como saben, producto de prejuicios y tradiciones cerradas, la capacidad científica de las mujeres ha sido cuestionada y consecuentemente alejada involuntariamente de las ciencias, las tecnologías e ingeniería. Por lo tanto, en el Perú de hoy solamente un 30% de las mujeres son investigadoras, mientras que el 70% restantes son varones. Afortunadamente, esta situación está cambiando y tenemos ejemplos de mujeres excepcionales que destacan a nivel nacional e internacional. Pero debemos seguir trabajando para que nuestra demostrada capacidad de adaptarnos a los cambios y retos y retos que la vida nos plantea, pero sobre todo con responsabilidad y profesionalismo, las mujeres peruanas, al igual que los varones, podamos participar en igualdad de condiciones, en el desarrollo socioeconómico, sostenible y el bienestar de nuestro país. Un Perú del siglo XXI, equitativo, inclusivo y solidario. No olviden que sin ciencia e innovación no hay futuro. Sin más, doy inicio a este ciclo de talleres. Muchas gracias. Muchas gracias. En este caso, ya Josefina nos ha explicado en qué consiste este Comité ProMujer, que tengo el gusto de integrar desde el 2019, y hemos querido tener un taller, un debate, sobre ciencia, tecnología y sociedad. Es decir, sin ciencia, tecnología e innovación no hay futuro, siempre que esa ciencia, la tecnología y la innovación estén enfocadas a resolver los grandes problemas de la sociedad. Y por eso vamos a presentar un marco teórico, pero también algunos estudios de caso en este sentido. Voy a presentar a las tres expositoras de hoy. Ella es doctora, un título bien sugestivo, ella es doctora en innovación inclusiva de la Universidad de Queensland en Australia. También es consultora sirio en internacionales, investigadora y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú en temas de ciencia, tecnología e innovación, pero también un tema muy importante para el Perú de hoy, que es el tema de la resiliencia y el desarrollo. Ella va a tener dos comensaristas, una es Elsa Cortijo, también miembro del Comité 2021. Ella es ingeniera agrícola, es magíster en science, en desarrollo rural y de proyectos de desarrollo. Ella es, ese es el título, oficial de desarrollo de negocios de ACSDER. ACSDER es una asociación capacitadora y catalizadora para el desarrollo empresarial rural y trabajan en temas de root capital. Y finalmente la otra comentarista va a ser Agnes Franco. Ella también es docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ella tiene estudios concluidos de maestría en economía y realmente es especialista en diseño, gestión y evaluación de estrategias, políticas e instrumentos, tanto públicos y privados, de mejora de la competitividad, desarrollo regional y local y gestión del emprendimiento y la innovación. Es ex viceministra de industrias del ex MITINSI. Ella realmente fue la impulsora de los Centros de Innovación Tecnológica y de la hora FONDESIT, también FINSIT. Fue directora del Consejo de Competitividad y actualmente está en el Comité Consultivo de la Comisión Multisectorial para Promover la Ciencia y la Tecnología y la Innovación. Úrsula, damos comienzo a tu presentación. Y informo a todos los que nos acompañan en el Zoom que vamos a tener los micrófonos cerrados. Por favor, hagan las preguntas en el chat. En el chat pueden hacer las preguntas, yo las iré mirando y ojalá podamos responder a todos. Adelante, Úrsula, por favor. Bienvenidas. Muchas gracias, Inés. Voy a compartir mi presentación. Y para dar inicio a este taller y a este tema tan importante de ver desde las ciencias sociales a la ciencia, la tecnología e innovación. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es, les voy a presentar el que consiste este campo de la ciencia, tecnología y sociedad que nos presentó Inés. Y tres ejemplos en los cuales he trabajado y que son de temas también justamente de CTI, que es un proyecto de transferencia tecnológica de universidad-comunidad, un programa de escalamiento de innovación desde el gobierno y un proyecto de innovación local que se ha trabajado justamente con CONCITEC. Y algunas conclusiones generales para luego pasar a la discusión con nuestras comentaristas. Bueno, primero explicarles un poco en qué consiste este campo de la ciencia, tecnología y sociedad a manera de un recuento cronológico en Latinoamérica, sobre todo, y cómo empieza brevemente y en dónde estamos. De hecho, empieza en las décadas, algunos autores dicen que a mediados del 50, otros a mediados del 60, pero empieza con este movimiento del PLACTS, donde ahí estuvo nuestro estimado presidente Francisco Zagasti, con muchos otros autores y personajes de Latinoamérica, que su objetivo era un poco criticar los procesos de transferencia de tecnología que se hacían desde los países céntricos a los países de periferia, como éramos nosotros, bajo esta mirada dependentista, y buscaban a través de la ciencia, tecnología y desarrollo propia de la región latinoamericana, un desarrollo autónomo. Y bueno, este movimiento, pero era más político que académico. Luego, ya en los 80, 90, empieza en esa década a institucionalizarse ya los estudios sociales de la ciencia y la tecnología en América Latina. Y es ahí donde ya entran diversos temas, desde no solamente, bueno, desde la sociología, desde la antropología, de las ciencias políticas, de las ciencias de la comunicación, cómo abordar los temas justamente científicos, como desde la historia también, cómo se desarrollan los conocimientos científicos en Latinoamérica, cómo se desarrollan las tecnologías desde una mirada más local. Y bueno, ahí es cómo entender estos procesos de ciencia y tecnología en un contexto, sobre todo en Latinoamérica, con todos nuestros problemas y también potencialidades que tenemos. Luego, en la década siguiente, hay ya un proceso de consolidación y es ahí donde entran ya a formar parte, la CTS como se conoce, ya a programas académicos, a través de maestrías, de doctorados, empieza ya a formarse grupos de investigación importantes y sobre todo revistas y asociaciones y que van a justamente organizar los congresos, ¿no? Ahí está Altec, que seguro muchos conocen, se empieza a formar también esos CITES desde Argentina y bueno, y eso va a seguir expandiéndose en las décadas siguientes, también entrando, bueno, desde Brasil también, aquí también surge con mucha fuerza y luego en las décadas siguientes ya entra Chile, entra Ecuador y Perú, digamos, Perú todavía estamos, somos pocos los que trabajamos estos temas, pero ahí estamos, digamos, en alguna, promocionando, difundiendo este tema para que finalmente llegue a institucionalizarse, ¿no? Todavía somos grupos un poco más dispersos, no hay una escuela de CTS aún en el Perú, que es importantísima, justamente la experiencia de otros países nos han enseñado que, de países de Latinoamérica, que hay una importante colaboración en la política, por ejemplo, de ciencia, tecnología e innovación vista desde las ciencias sociales y ahora, con los casos, le voy a explicar por qué es importante, ¿no? Y bueno, y ahorita estamos en una etapa ya de, que hemos, ya tenemos una comunidad, hay una identidad propia, existen muchos observatorios, escuelas ya de, de políticas también, bajo la mirada de, desde la CTS, ¿no? Y, y bueno, y de hecho todavía, de hecho todavía no, hay muchos retos, todavía es, es una, es una, es un campo de estudio reducido todavía, todavía siempre hay esta, esta pugna de, de reconocimiento desde las ciencias sociales a, a, a los temas de ciencias, tecnología y sociedad, pero va tomando cada vez más fuerza y, y, y ese taller, la posibilidad de tener ese taller ya es un avance y un paso muy importante para los que estamos en, en, en este, en este campo de estudio. Bueno, ahora sí, les voy a presentar, eh, los casos, primero, el primer caso es un proyecto de electrificación rural que se hizo manera de transferencia tecnológica, eh, para comunidades de Cusco y Huancabelica, y se, eh, yo lo que les voy a mostrar fue los casos que yo utilicé para mi tesis doctoral, que están ahí las localidades, dicen tres localidades de Cusco, en, en los distritos que están señalados en, que fueron tres, eh, tres localidades, Yancama, Pampayacta y Cancayo, en la región de Cusco, ¿no? Y mi objetivo era poder evaluar qué, cómo, cómo este sistema de energía, como pueden ver ahí, eh, a base de energía renovable, eh, es una rueda hidráulica que genera electricidad y, eh, en una casa, bueno, que se llamaba la Casa Fuerza, como ven en la foto, y los, eh, los participantes del proyecto podían ir a cargar baterías y poder, eh, poder tener, eh, eh, luminarias en su, en su casa. Ese era el proyecto para comunidades remotas que no tenían, obviamente, electrificación por, eh, por red pública, ¿no? Y este proyecto se hizo en el dos mil diez, o sea, hace, hace ya más de diez años. Y terminó alrededor del dos mil catorce. Entonces, mi objetivo era ver cómo este, este proceso de transferencia había generado, eh, algún, había facilitado algún proceso de inclusión social, eh, eh, tomando en cuenta de, de, de esta, eh, de, de ya, eh, este, eh, este, eh, este enfoque que empieza a surgir de relacionar la CTI con la inclusión social. Entonces, aquí les muestro un poco, eh, cuál fue mi marco teórico, qué conceptos utilice justamente desde las ciencias sociales, ¿no? Porque, digamos, eh, yendo más allá de lo que normalmente, eh, desde otras miradas un poco más, eh, más ingenieriles, que es ver, eh, si, si la, si la maquinaria funciona bien, cuántos los usan y cómo lo mantienen, ir más allá para poder entender cómo finalmente la tecnología interactúa con, eh, con, en este caso, con las comunidades, ¿no? Y eso es un poco lo que tratamos de entender desde las ciencias sociales, cómo es el conocimiento, la tecnología y los procesos de innovación interactúan con la sociedad y, y qué, eh, cómo, cómo, cómo sucede y qué, qué impactos tiene, ¿no? Entonces, eh, bajo esa mirada, eh, 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 trabajé los conceptos de adopción, de capitales comunitarios, de procesos de aprendizaje, de cómo la gente participaba, eh, en este caso, las tres comunidades, cómo participaron, y cómo fue la, la mirada de las, eh, cómo se entiende la inclusión desde las políticas de CTI en esta, eh, en esa época, ¿no? Eh, yo hice mi tesis doctoral en el 2014, eh, que fue mi trabajo de campo. Entonces, eh, luego les voy a explicar, ya, en, brevemente, en qué, eh, cuáles fueron las conclusiones bajo estos conceptos. Eh, y bueno, ¿cuál fue mi metodología? De hecho, fue trabajos, eh, reuniones grupales, eh, hicimos que son dinámicos, y, y, bueno, ahí pueden ver, pues, que utilicé mucho a base de dibujos, a base de, de, de poder discutir en grupo todos estos conceptos, eh, con, con ellos y con ellas, ¿no? Eh, de, de vivir con ellos, de observación participativa, eh, de, de, de conversar muchísimo, y, 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 finalmente, eh, también plasmar ese conocimiento, eh, tácito, en, en, en explícito bajo estas, bajo estas, eh, metodologías que se llaman, eh, 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 rapid rural appraisals, que es en inglés, son evaluaciones rurales rápidas que me permitieron, eh, que son flexibles y me permiten, pues, también a mí innovar en la forma de recojo de información. Y, bueno, y, finalmente, paso muy rápido porque, estos son otros dos casos más. Y, bueno, finalmente, ¿cuáles fueron los resultados de esta investigación? Muy brevemente. Eh, bueno, que las, eh, primero que la, la, la gran conclusión es, las transferencias tecnológicas de manera lineales, y, justamente, sin tomar en cuenta todos estos conceptos que, que plantee, pues, genera más exclusión social, ¿no? Y eso, eh, esta conclusión, eh, se une a, a, a muchos otros autores, ¿no? Que trabajan, que están especializados en, eh, eh, en estudiar por qué las tecnologías, eh, por qué la transferencia tecnológica fracasa, y, justamente, es por estos temas, ¿no? Porque, desde el principio, la adopción ya es problemática, desde que las decisiones se toman solamente, eh, en este caso, desde la universidad, eh, no hay una compatibilidad, eh, con las expectativas, por ejemplo, de la comunidad, en este caso, por ejemplo, querían cargar radios, televisores, inclusive, se proyectaban a, a poder cargar, tener electricidad para computadoras, y, y, y el, y el proyecto solamente era para focos de luz, ¿no? Entonces, ahí ya venía una, 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 una opción problemática, que, bueno, si lo adoptaban, porque era la única, la única alternativa, pero no era, finalmente, lo que, lo que, lo que se deseaba, y ahí hay, de hecho, una tensión entre lo que se hace en oficina, lo que se diseña, y lo que la gente, este, eh, busca, ¿no? Entonces, ahí sí tiene que haber mucho diálogo, desde el principio, por eso se habla mucho del codiseño, eh, que en este caso, y en muchos otros casos a nivel mundial, no sucede, ¿no? Eh, el impacto también fue bastante limitado, viendo los capitales de la comunidad, los capitales de la comunidad son de salud social, político, cultural, eh, físico también, eh, y solamente en los aspectos de, de, de social, sí hubo un, un resultado positivo, en tanto la gente se reunía más para poder, eh, eh, administrar este sistema, pero también había, por ejemplo, eh, las mujeres no participaban de este proceso, ¿no? Estaban totalmente excluidas de, 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 de poder entender, eh, de, la parte técnica, por ejemplo, de, de, de las, del sistema, eh, de energía, eh, y luego, bueno, había, también, se genera, pues, una asimetría de conocimiento entre los técnicos y la comunidad, justamente porque no hay estos espacios de diálogos, de reconocimiento, del, del, del aprendizaje, en el uso, justamente, ya, y, bueno, en mi tesis recojo que así había mucho, eh, 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 mucho aprendizaje en ese, en ese proceso, pero desde los proveedores de la tecnología no se reconocía, entonces siempre había esta, este desbalance de, de, de conocimiento, ¿no? Frente al, al, al ingeniero o ingeniera y, eh, y, digamos, el comunero o comunera que, este, no, no estaban al mismo nivel, ¿no? Y eso, muchos autores también encuentran estos, eh, este, este problema súper grave porque al final esto, esto no permite generar redes de colaboración, sino que siempre la comunidad se va a quedar como, vista como un beneficiario, como una participación funcional al proyecto, pero una, no una participación que realmente sea un fin en sí mismo y que permita realmente, eh, hacer cambios estructurales, ¿no? Y que sean protagonistas de su propio desarrollo. Y finalmente, eh, eh, tenemos políticas, o bueno, teníamos políticas en ese momento que, bueno, el discurso también desde los tomadores de decisiones es, eh, que bueno, hay, eh, sí, está bien que las comunidades participen, pero al final de los procesos de CTI, ¿no? Pero no desde el principio, ¿no? Son beneficiarios de, pero no se, no participan como iguales, ¿no? Y eso es, y eso es, eh, ese es el resultado de este caso, con los conceptos justamente de, de poder integrar desde las ciencias sociales, que te permite entender mucho mejor, eh, cómo realmente, cómo funciona esta relación entre CTI e inclusión social. Otro caso que, que seguro han escuchado desde las casas calientes, eh, que bueno, es un kit, eh, tecnológico que consiste en una pared que calienta una casa, en una cocina mejorada, eh, que bueno, esto lo adoptó, eh, el Ministerio, el MIDIS, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, bajo el nombre del programa Mi Abrigo, y que ha estado, y que ya tiene varias versiones, y yo participé en una, en la segunda versión de Mi Abrigo, para poder, eh, eh, bueno, era, el, el, digamos, la, mi participación era capacitar a los, eh, eh, a, a los funcionarios de, eh, de, eh, de FONCODES, que iban a estar a cargo justamente de hacer, de estar, eh, en, en constante diálogo con los participantes que iban a hacer, eh, quienes, a quienes iban, eh, 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 participar de este proyecto, ¿no? O sea, sus casas iban a estar, iban a ser mejoradas con estas tecnologías. Entonces, eh, lo que nosotros planteamos fue, eh, tener un, otro enfoque, ¿no? No de capacitadores, o sea, digamos, eh, no, eh, que ellos no sean capacitadores, sino facilitadores, y eso venía, viene de un análisis sociotécnico, entender cómo son estos procesos de innovación, eh, y que no solamente, pues es, eh, capacitar en temas de cómo utilizar, eh, la cocina, o cómo cuidar bien la, la pared caliente, sino viene de cómo facilitar estos procesos de aprendizaje social, y darle una institucionalidad a estas, a prácticas que puedan seguir generando conocimiento en las comunidades, ¿no? ¿Dónde? Y eso iba a trabajar. Ursula, tenemos que terminar en tres minutos. Ya, ok. Entonces, eh, y bueno, la, 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 el, la visión aquí fue, eh, pues trabajar bajo el análisis sociotécnico, y, eh, de una manera, eh, con una metodología de poder recoger, discutir, reflexionar, y finalmente proponer desde los mismos, eh, eh, de los mismos profesionales de FONCODES cómo se podía mejorar este proceso de, de innovación en las viviendas, ¿no? Algunos retos que vivimos, eh, que fueron importantes fue, eh, que se hablaron de muchos temas, no solamente el tecnológico de, de la pared, o de la, o de la cocina misma, sino que hablamos de temas muy importantes como el político, cómo, cómo se toman estas decisiones, la parte institucional, y sobre todo la parte social desde este proceso tan complejo, ¿no? Ahí lo dejo porque no me alcanza el tiempo, y el último, que lo voy a hacer muy brevemente, es, eh, este proyecto de innovación para el coturismo sostenible, que se hizo en Huiro, Cusco, y que también utilizamos, eh, aquí lo, lo más importante también utilizamos a un análisis sociotécnico, el tema de tecnologías, de redes, de actores, y de instituciones, y lo más importante aquí, bueno, también una metodología muy participativa de visitas, de dibujos, de focus group, era finalmente que, eh, eh, trabajamos mucho con, desde la agencia, eh, como, como concepto sociológico, eh, la agencia que tenían los actores sociales, en este caso, eh, ecotour, por ejemplo, era, eh, una asociación de, de todos los que trabajaban turismo, y poder desde ahí, desde su propia agencia, trabajar qué proyectos se pueden mejorar, o qué cosas se pueden mejorar en la zona. Y finalmente, los, mis conclusiones, para pasar a los comentarios, es que, bueno, de las ciencias sociales, plantamos, se plantea la necesidad de nuevos marcos conceptuales y analíticos que estén orientados realmente a la transdisciplinaridad, que no se queden solamente desde las visiones, eh, eh, digamos, eh, desde solamente una disciplina, sino que las ciencias sociales, justamente, y otras ciencias humanas, también, puedan integrar, eh, el análisis de la CTI. El análisis sociotécnico es importantísimo para entender la complejidad de estos ejemplos, y otros, también, que se trabajan en, 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 desde, en la CTI. Y, bueno, y que, eh, también se proponen instrumentos de política que, que sean más flexibles, y que, eh, justamente, vayan orientados a procesos de negociación, a la construcción de redes, plataformas de diálogo, y que pueda haber esta conversación en lo, en, entre las agendas que se quieren hacer desde, desde arriba, con lo que pasa, este, con las iniciativas desde abajo, y que, ah, y que realmente suceda y se facilite estos procesos de diálogo. Y creo que terminé a tiempo, Inés. Bueno, muchísimas gracias. Yo hubiera querido seguirte escuchando porque es apasionante, además, tú sabes que yo vengo de las energías renovables. Pero antes de pasarle la palabra a Elsa, recordemos algunas usadas por ella. El tema colaboración, colaboración. El tema más que transferencia, hablaba de conversar muchísimo. La palabra respeto está detrás de todo eso. La palabra escuchar, la transdisciplinaridad, y este tema de la flexibilidad para cambiar pensando en el otro. Elsa, bienvenida. Ya puedes abrir tu micrófono y esperamos tus comentarios o tus experiencias. Muchas gracias. Muchas gracias, Inés. Muy buenos días con todos y todas. En primer lugar, quería felicitar a Úrsula por la investigación y por poder mostrar la cara humana de la tecnología. Para mí, un elemento básico en los procesos de transferencia y escalamiento de tecnologías es el pensar en el usuario y la usuaria final. Esto es algo que creo que aborda la CTS y es básico. No ver a los usuarios como simples beneficiarios o bajo un enfoque de asistencialismo, como mencionó Úrsula. Debemos ver a los usuarios finales como ciudadanos activos en el proceso de la identificación, implementación y adopción de tecnologías. Muchas veces, desde el punto de vista científico o de ingenieros, en el cual me incluyo yo, lo principal es el desarrollo de la tecnología, instalarla y nos olvidamos que realmente este es un medio para alcanzar un fin. La inclusión de poblaciones vulnerables y la reducción de la pobreza. Lamentablemente, muchas tecnologías en nuestro país se han implementado sin pensar en las necesidades y el contexto de los usuarios y usuarias. Desde hacer preguntas muy sencillas como ¿Quién es mi usuario final? La alternativa tecnológica se adapta bien a las necesidades de los usuarios? ¿Qué hacemos para asegurarnos de que los usuarios adopten y usen la tecnología? Y también, hablando ya de proyectos de desarrollo, proyectos de inversión pública, el poder dar más recursos a la etapa ex post de los proyectos de desarrollo a fin de poder hacer un monitoreo cercano y posibles ajustes durante la etapa de adopción y apropiación de la tecnología. El proyecto o solución tecnológica no ha alcanzado su objetivo al estar inaugurado, al haber inaugurado la obra o haberla puesto en funcionamiento, sino realmente cuando ha sido adoptada por los usuarios y por la comunidad. En general, los técnicos, nosotros, el equipo de ingenieros, tenemos responsabilidad al llegar con nuevas tecnologías a campo, debemos ser conscientes y no debemos venir con una postura de alguien que lo sabe todo, porque hay un tema cultural ahí también. No somos los que tenemos todas las soluciones. No debemos venir a una posición vertical, sino venir con una predisposición a escuchar de las experiencias y vivencias de los usuarios finales y de esta forma se facilitarán los procesos de transferencia tecnológica. Aún desde nuestro rol, desde la parte, yo hablando de la parte técnica, debemos considerar hasta los pequeños detalles que pueden hacer la diferencia en los proyectos, como adaptarse, por ejemplo, a los horarios y conocer las rutinas de los miembros de la comunidad y poder ser oportunos al acercarse a los usuarios y usuarias y poder tener realmente conversaciones rutíferas y entender realmente cómo les está yendo. Desde mi experiencia en comunidades rurales, debemos empezar primero con un diagnóstico antes de pensar en la solución tecnológica. Es muy importante y creo que es un tema básico en la CTS, entender el contexto inicial, qué desafíos están abordando los usuarios y usuarias, qué se busca resolver con la solución tecnológica y permitir un proceso de conversación con los futuros usuarios y usuarias sobre las posibles soluciones, tener un intercambio realmente de conocimientos y entender cuál tecnología se puede adaptar mejor y por qué. También es necesario ir visualizando los desafíos que pueden limitar la adopción de la adopción de la tecnología y además pensar en qué implicancias tiene la implementación de la tecnología a nivel de la comunidad y de cada familia. Pensar en que la tecnología es un medio y no es un fin es clave. Debemos pensar para qué estamos desarrollando, estamos implementando esta tecnología. Realmente es para generar desarrollo, crecimiento económico e inclusión. Yo quería darles un breve ejemplo. Yo trabajo en Ruth Capital Acceder, una organización sin fines de lucro que apoya el desarrollo de cooperativas agrícolas de café y cacao en el Perú. En un momento dado, vimos una problemática en una cooperativa que está en Chanchamayo, San Chirio Palomar, una cooperativa que fue muy golpeada por la arroya, que es una plaga que azotó hace siete años en Perú y redujo el 60% de la producción de la cooperativa desde ese entonces hasta ahora. En particular vimos consecuencias en la disminución de los ingresos de las mujeres y hubo un momento, una oportunidad para trabajar un proyecto con ellas para afrontar esta problemática. El equipo de Ruth Capital inició con un diagnóstico participativo para entender el contexto de las socios y mediante el diagnóstico el Comité de Mujeres identificó una oportunidad que el gobierno de Junín rebautizó la región como parque nacional del café para fomentar el turismo alrededor de la ruta del café y la tostaduría o el centro de tostado más cercano estaba a varias horas en auto, en movilidad. Entonces el Comité de Mujeres vio que si la cooperativa tenía su propia tostadora, una tostadora propia, podían procesar su café y no sólo el de ella, sino el de todos los socios y socias de la cooperativa y poderlo vender, por ejemplo, a los turistas de la zona y además de poder dar un servicio de tostado, de café a otros productores en general de región, porque no había, y de esta manera poder incrementar sus ingresos. Los fondos del proyecto en sí se usaron para comprar equipos de tostado y construir una tostadora para miembros de la cooperativa que sería administrado por el Comité de Mujeres y se combinó la implementación de esta tecnología con el desarrollo de capacidades necesarias para garantizar que los miembros del Comité de Mujeres pudieran dirigir esta nueva empresa y producir café tostado de alta calidad. Cerramos en dos minutos, Elsa. Perfecto. Implementar la visión y el sueño del Comité de Mujeres de esta cooperativa no fue fácil, tomó realmente el doble del tiempo de lo proyectado en el proyecto. Las mujeres tenían realmente mucho entusiasmo, pero tenían poco tiempo. Estaban muy ocupadas, muy enfocadas en sus quehaceres diarios, desde el cuidado de los hijos, el cuidado de sus cultivos y por otro lado tuvimos que generar aceptación del proyecto en la estructura de liderazgo de la cooperativa. Como la mayoría sabrá, las cooperativas son organizaciones que tradicionalmente son lideradas por varones y lo usual es que las mujeres estén más enfocadas en labores domésticas y apoyo en algunas tareas agrícolas y en la producción de café, pero no se las visualiza a nivel de negocio. Además, en cuanto a la implementación de tecnología, aprendimos que era más efectivo asignarle un rol muy específico a cada socia en el proceso del tostado del café. Y los resultados fueron muy buenos y prometedores. Desde las primeras semanas lograron vender realmente un volumen muy interesante. Están logrando vender a los turistas, tal cual habían planteado, y también están encontrando otros compradores ya externos, ¿no? Y esto ha logrado diversificar sus fuentes de ingreso y además han logrado implementar su propia marca de café. Como lección, aquí quiero ir cerrando mi comentario. Quiero concluir, ¿no? Que una solución tecnológica bien implementar, entender el contexto, los desafíos y oportunidades y permitir un periodo de tiempo para la adopción de la tecnología puede ser un medio de inclusión social, no solo de las mujeres, sino traer bienestar y progreso a la comunidad en general. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a quienes están haciendo preguntas en el chat e invito a Elsa y a Úrsula que las vayan mirando antes de darle la palabra a Agnes. Creo que estamos aprendiendo por qué en los ochentas se hablaba del triángulo de sábato, estado, empresa, academia, triángulo, rígido. Luego hablamos de la hélice, la triple hélice, estado, empresa, academia, ya no rígido, en movimiento. Ahora hablamos estado, empresa, academia y sociedad. Teniendo en cuenta esta cuádruple hélice, Agnes tiene la palabra. Tratemos de hacerlo en siete minutos. Abre el micrófono, por favor, y vayan mirando las preguntas. Muy interesantes. Muchas gracias, Inés. Muchas gracias a los organizadores de este taller por haber tenido la gentileza de invitarme a participar en un tema que por lo demás me gusta mucho y que he trabajado el año pasado a propósito de un pedido del que ustedes conocen, el Consorcio de Investigación Económica y Social. Hay un micro abierto del Consorcio de Investigación Económica y Social que me pidió justamente dar un alcance sobre la importancia que tiene las ciencias sociales en el desarrollo de la ciencia, tecnología y la contribución que tiene para la sociedad en general. Me parece, quería comentar como tres puntos. El primero es respecto del campo de la ciencia, tecnología y la innovación y el aporte de las ciencias sociales en ella. Y creo que la coyuntura en que hemos pasado o la situación de la pandemia para el mundo y para el país también es una evidencia muy clara de la importancia que tiene la mirada multidisciplinaria e interdisciplinaria que se requiere. Pero ya desde antes que pasara esto de la pandemia, nosotros veíamos cómo habían desafíos globales vinculados al desarrollo sostenible, el impacto del cambio climático y por otro lado los avances científicos y tecnológicos que hacían desafiar a países como el nuestro sobre cómo hacer, cómo vincularnos al mundo con este acervo de conocimiento que no siempre está al alcance para ponerlo al servicio de la sociedad peruana. Y estos nuevos desafíos incluían educación, el desarrollo productivo de los países, la innovación y no solamente eso y cómo hacer negocios, porque en un mundo globalizado también hacer negocios es mucho más complejo y todavía ser competitivos más aún. Y por otro lado también para pensarnos en qué forma nos queremos organizar como sociedad y cómo deben ser nuestras organizaciones sociales también y también cómo nos constituimos políticamente para conseguirlo. Y creo que la la situación en la que vivimos ahora producto de la pandemia nos ha reflejado justamente todas estas brechas y necesidades en todos estos aspectos desde la educación, seguridad, salud como ejes fundamentales de servicios básicos para la para la población que obviamente se ha visto como no los tenemos al alcance de todos ni en la misma proporción. Como las empresas con niveles de productividad muy bajos o con niveles con dificultad para alcanzar el mercado se hicieron más evidentes aún y la informalidad que esto trajo. El retroceso en en los niveles de mejora de los indicadores respecto a la pobreza que fueron que nos hemos vuelto a bajar y en general las limitaciones de nuestro estado también y la política y la organización política para responder adecuadamente a ello. Esa 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 mirada eh 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 global y esa mirada eh eh nacional es la que nos hace ver la importancia de la CTI o sea de la ciencia, tecnología, innovación para responder a estos desafíos y por otro lado también de las ciencias sociales para entender en qué entorno, en qué situación estamos y cómo nos falta también conocimiento para eh entender nuestra propia sociedad. Una una sociedad bastante diversa con mucha heterogeneidad, social, cultural, cultural, económica, que también debemos enfrentar. Entonces, el campo de la ciencia, tecnología, innovación es un es el campo es para generar condiciones de bienestar a nivel nacional, a nivel local, nacional y y global también porque nosotros también podemos aportar para el mundo eh pero también necesitamos ver cómo lo logramos y para eso el conocimiento del entorno en el que estamos es fundamental también desde las ciencias sociales. eh nosotros tenemos ahora la oportunidad de esta interdisciplinariedad, esta multidisciplinariedad, eh no solamente es útil en la innovación como nos ha planteado Úrsula ahora en tres casos específicos, sino también desde la perspectiva de cuál es el proyecto nacional que queremos, ¿no? y eso incluye desde el avance científico en salud, educación, también el avance científico en cómo queremos organizar, cómo cómo queremos que sean nuestras organizaciones productivas y empresariales, y también cómo nos organizamos en términos sociales y políticos, y cómo no el estado en que, cómo debe organizarse para conseguir y contribuir a que todos estos actores del ecosistema de CTI, incluidas las ciencias sociales, colabore para eso. Entonces creo que eso eso es una un elemento clave del campo que quería yo resaltar respecto a lo que nos ha planteado y cómo este eh para nosotros que hacemos política de promoción de la CTI para el bienestar del país, tenemos que incorporar y sabemos la importancia que tiene que por ejemplo las ciencias sociales no solo participen en estos proyectos, sino que puedan hacer estudios que nos permitan entender todos estos aspectos que he mencionado antes, ¿no? Entonces desde la ciencia básica en ciencias sociales o humanidades, inclusive también, y por qué no, historia y filosofía en general, este, más todos estos otros aspectos de las ciencias sociales propiamente que incluyen hasta la, hasta, hasta las ciencias políticas. Ese es un tema. Y otro tema que quería resaltar también es que cómo queremos hacer ciencia, tecnología e innovación, ¿no? Entonces el, el, el país ahora está, eh, ha evidenciado cómo las regiones del país no han podido desarrollarse ni conseguir sus, 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 la, sus ciudadanos, el, 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 la condición de bienestar que buscamos. Y eso tiene que ver en qué cosa hemos, qué hemos concebido y cómo hemos, y qué brechas tenemos para conseguirlo. No hemos tenido suficientes recursos para hacer ciencia, tecnología e innovación. Hoy día tenemos, y lo que tenemos ahora es también la oportunidad para que en este momento en que vamos a aumentar los recursos para CTI y que queremos hacer un cambio respecto a esta situación que nos ha revelado, este, drástica y cruelmente la, la pandemia, podamos hacerlos convergentes. Y esa es la, ese es el desafío de una política. Dos minutos, Ángel, para cerrar. Dos minutos. Y, y por último, hablar de los proyectos. Creo que estos proyectos, eh, además de, 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 conseguir los objetivos que antes he planteado de contribución de las ciencias sociales a las ciencias, en general, a la, al desarrollo tecnológico y su aplicación, es fundamental ver cómo es que vamos a desarrollar estos proyectos. Y cómo la interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad va a contribuir a que estos proyectos puedan ser adecuados para las poblaciones realmente existentes y no en teoría, como también ha mencionado claramente Elsa, ¿no? Y que no vale la pena repetir, pero que a mí, desde la gestión, porque yo soy profesora de gestión, yo soy administradora de empresas también, yo, a mí lo que me parece bien importante es que podamos, desde la gestión, desde el diseño hasta la gestión y el seguimiento de los proyectos, podamos incluir esta mirada mucho más, más, este, comprensiva de distintos aspectos que las ciencias sociales contribuyen a ello. Y que son necesarias para, para también diseñar políticas adecuadas. Como vuelvo a decir, yo siempre he estado en los últimos años, sobre todo, en la parte de decisiones de política. Y nos hace falta, entre estos tres niveles, el aporte de las ciencias sociales, en el diseño de políticas para los programas de CTI, pero también de transferencia tecnológica, de innovación en las regiones, y cómo no, incorporando también los conocimientos desde la zona y con todos estos atributos que claramente ha mencionado Úrsula en sus proyectos, pero que también Elsa ha relevado. Y con esto creo que, Inés, estoy en el tiempo exacto o no. Bueno, sería un placer seguirlas escuchando, pero estamos contra el tiempo. Ya se ha incorporado Debra Kost desde el United Kingdom, porque ella, welcome Debra, ella va a estar en el siguiente panel que empieza a las 12. No quiero hacerles preguntas una por una, sino más bien que se las hago a las tres y ustedes las contestan. La primera, si es más bien para Úrsula, cómo logró incluir en el proyecto la participación de las mujeres. Matilde Campuzama nos dice, y cómo logran que todo el equipo, el equipo que quiere transferir, interiorice este enfoque y no vean a los otros unilateralmente o como beneficiarios, como decía Úrsula. También Milagro Zabaleta nos dice que son muy importantes estos puntos de vista, pero se está considerando la medición y gestión del impacto de este tipo de proyectos que, bueno, ella considera que son tan importantes para el Perú. Valentina desde Brasil nos dice cómo financiar un proyecto explorativo para saber cuál es el desafío de los usuarios. Y ella encuentra muy difícil encontrar agencias financiadoras que financien esta fase de preimplementación tan importante, ¿no es cierto? Bueno, y también Matilde nos pregunta mucho esfuerzo y empuje de este grupo de mujeres y creo que la pregunta es, bueno, cómo articulamos con el Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables. Bueno, quiero terminar con la pregunta de Carlos Sánchez. Si ante tantos roles de la mujer en su proceso de producción agrícola, ella recibía algún pago por jornal en estas nuevas funciones y si ese jornal era igual al de los hombres o era menor, como realmente ocurre. Y finalmente, qué rol le asignan, le asignamos a la academia, a la universidad, en el desarrollo de las condiciones para la mayor articulación de las ciencias sociales y la CTI. Y si efectivamente en el nuevo plan de ciencia y tecnología hay algo con relación a estos desafíos. Muchas gracias. No sigo con todas las preguntas, sino no va a haber tiempo para las respuestas. Muchas gracias. Adelante, Úrsula. En el orden que hablaron, permíteme pedirles que sean muy, muy breves porque estamos en 6.50. Sí, perfecto. Gracias, Inés. Bueno, he apuntado las cuatro preguntas. A ver, la participación de mujeres, de hecho, en los proyectos, en el proyecto del sistema de energía, por ejemplo, como comentaba Elsa, de hecho, esto empieza desde el enfoque y es aquí donde se resalta desde cómo no solamente uno ve estos problemas en el camino, pero si uno no tiene claro desde el principio cuál es el enfoque que vas a utilizar y justamente el enfoque para mí, si estamos hablando de procesos de innovación bajo bajo una mirada realmente integradora y para no generar más exclusión, esto tiene que estar planteado desde el principio, ¿no? Entonces, ahí los enfoques de participación son claves. ¿Qué es lo que buscas con la participación? Que solamente tengan una participación en un taller, porque tú puedes generar la participación de mujeres en un taller, pero eso es lo que realmente quieres o quieres realmente cambiar estructuras y eso conlleva a que tu diseño de proyecto desde el principio considere estos aspectos, ¿no? Y ahí también empalmo con el tema de evaluación. En la evaluación también desde estas miradas más sociotécnicas de cómo no solamente evaluar el funcionamiento de la tecnología, sino de los procesos de aprendizaje, institucionalización, ahorita no se están viendo, porque justamente estos enfoques son nuevos y respondo la otra pregunta desde la universidad. Desde la universidad justamente no se ven estos temas, ¿no? Las escuelas de ciencias sociales todavía son reacias a estos temas de incorporación y se trabajan desde otras, digamos, desde otros campos de estudios poder integrar las ciencias sociales en estas miradas, porque finalmente lo hemos visto lo que ha dicho Agnes y Elsa, o sea, si no lo integramos como enfoque, ya el problema te gana, el problema en la cancha te gana y ya puedes hacer algunos paliativos, pero realmente no vas a solucionar, bueno, tampoco los proyectos solucionan los problemas en general, ayudan a contribuir a la solución en algún aspecto, pero de hecho es justamente construyendo con las personas que van a integrar este proyecto. Entonces, los procesos de evaluación tampoco consideran eso, ¿no? Consideran mucho, porque es lo más fácil también, considerar el tema de tecnológico, cómo va, funciona, quién lo mantiene, y los demás se deja de lado y ahí volvemos al círculo. Y el tema de los planes de CTI, bueno, sí, recién, bueno, estamos trabajando, bueno, desde mi rol de aquí en la comisión, en el comité, perdón, promujer, de hecho, es justamente, este taller es parte de poder integrar estas visiones en cómo entendemos la CTI desde una manera transdisciplinaria, porque, o sea, la CTI son problemas complejos, atienden a problemas complejos y son procesos sociales, tanto la ciencia, la tecnología e la innovación, y no pueden, pues, verse solamente con miradas, sesgadas, y tampoco solamente desde ciertos grupos, ya sea solamente hombres o solamente científicos, ¿no? Tiene que aperturarse justamente para poder finalmente resolver problemas de nuestra sociedad. Gracias, Úrsula. Esa, no sé si tienes dos minutos, porque a las doce tenemos que cerrar un poquito antes para contestar todos estos desafíos que incluyen las preguntas. Bueno, yo creo que voy rapidito, y primero, creo que puedo aportar algo a la pregunta de Valentina. Yo creo que hay dos ángulos en el tema de cómo poder hacer para poder tener más recursos para los diagnósticos. Está, yo creo que, para el tema del sector público, poder trabajar el tema de incidencias en políticas públicas. Yo creo que ese es un tema en el que se necesita incluir lo que es este enfoque, ¿no?, de ciencia y sociedad y poder tener este diálogo con los técnicos, con los ingenieros, porque muchas veces nos estamos enfocando en la meta, en la obra inaugurada. Entonces, esta es una respuesta que realmente no es a corto plazo, pero debería haber un intercambio. Realmente es una necesidad. Y respecto a la parte, digamos, privada, de sociedad civil, por ejemplo, yo en este momento trabajo en una ONG y todos los proyectos que trabajamos los estamos haciendo y empezamos a trabajar con cada cooperativa con un diagnóstico. Y anualmente estamos teniendo diagnósticos. Y esto lo hacemos tanto para el interno, para poder medir el desarrollo y cómo está yendo la implementación de los proyectos, pero también el externo para un tema de medición de impacto, ¿no? Entonces, podemos justificar el medir, el hacer diagnósticos muy completos si es que estamos mostrando con esto la evolución, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es un tema también de poder articularse con los donantes o los que están financiando los proyectos y poder tener este diálogo en poder incorporar esto al proyecto en sí, y no como un tema adicional, sino incorporarlo al proyecto de desarrollo. En el caso, quiero también ir a la pregunta de Carlos muy rapidito. En cuanto al tema de la producción agrícola y jornal, es cierto que en Perú hay mucha diferencia en cuanto al jornal agrícola de la mujer y del varón por el tema del trabajo físico, ¿no? Lo que se logró en este proyecto, el que yo comenté, es que tuvieran derecho a tener la misma paga, el mismo beneficio por la empresa que estuvieron emprendiendo, ¿no? Entonces, yo creo que esto es importante, pero costó, costó tiempo de poder hablar, de poder animar a la cooperativa, a los líderes, y mostrar que las mujeres tienen la misma capacidad que los varones, ¿no? Entonces, pero sí quería resaltar que ha sido un proceso que, bueno, felizmente la organización tuvo la predisposición a oír, a conversar, a entender, y fue un proceso de diálogo, ¿no? Y, bueno, eso era lo que quería comentar. Muchas gracias, Elsa. Nos quedan dos minutos para Agnes, por favor. Solamente sí. Quedan pase al siguiente evento. Voy a ver si lo logro en un minuto. Yo creo que la incorporación de la mujer y la valorización del aporte y la contribución de las ciencias sociales en los proyectos de CTI en general, es una también misión de las políticas de CTI. Y creo que tenemos que tener, por un lado, la sensibilidad para tener una actitud defensiva respecto a que no se excluya, porque, por ejemplo, no se excluye a la mujer, pero sí se excluye, por ejemplo, a las ciencias sociales. Y la presencia de las mujeres en las ciencias sociales es mayor que en las otras ciencias. Entonces, si un proyecto de investigación está previsto que solamente pueda desarrollarlo un ingeniero o un doctor en ciencias básicas o de la vida, qué sé yo, no está la mujer ahí. Y las ciencias sociales, como para mí también las de la gestión, tienen la posibilidad de liderar proyectos multidisciplinarios con un enfoque de esta naturaleza. Y creo que entonces tiene que haber incentivos positivos para promover que así lo sea, que haya proyectos conducidos por gestores y científicos sociales que incorporen CTI para resolver problemas de alguna organización o organizaciones tipo, y que estas políticas puedan ser también de defensa, para estar atentos, y para eso está el comité también, donde no subrepticiamente se pasa un sesgo hacia donde no está la mujer. Muchísimas gracias, Annes. Muchísimas gracias, Felicitaciones al trabajo de Úrsula, porque como el de ella, son los trabajos que hacen notar, no solo la presencia de la mujer, sino de las ciencias sociales y el aporte que tienen para el desarrollo del país. Muchas gracias. Muchas gracias, Agnes. Muchas gracias, Úrsula. Muchas gracias, Elsa. Muchas gracias a todos los hombres y mujeres presentes en la sala por sus preguntas. Y como estamos ya a las 11.59, yo quiero decirles que eso tiene que hacerse a través de equipos y no a través de personas. Yo soy física, tuve que estudiar economía para saber que en la transferencia hay que transferir también cuánto cuesta un equipo, cómo se recupera la inversión. Entonces, tenemos todavía mucho que trabajar. Esta semana de la innovación va a contribuir a eso. y voy a dejar en el chat mi correo para cualquier cosa que quieran coordinar con el Comité ProMujer en CTI. Y le dejo el micrófono a la organizadora de todo esto, Mayra Flores. Muchas gracias por estar con nosotros.